Cancún será sede el 22 y 23 de octubre de la séptima edición del AlpaFest 2021 con la participación de 35 artistas de dos países invitados, Chile y Paraguay. Y se va a realizar en un plantel educativo, la Universidad Tecnológica de Cancún. Están muy felices a pesar de la pandemia, vamos a poder ser parte de las actividades. Juliana Aguilar, profesor, nos invita a participar en eventos como recorridos musicales por las calles de Alfredo Bonfil y la colonia Valle Verde, así como actividades académicas y conciertos en la Universidad Tecnológica y en Casa de la Cultura. Y yo, así que muchas gracias y este evento de AlpaFest 2021 en su séptima edición nos da mucho gusto de verdad ser copartícipes con nuestro querido amigo Julio González. Muchas gracias. Julio, un promotor pues muy asiduo de lo que es el tema del Alpa, es un artista él, muy reconocido, pero además presidente. Todas las actividades son de carácter gratuito y se van a tomar todas las medidas de sanidad para cuidar a los participantes y puedan disfrutar del programa. Y para los que prefieran quedarse en casa, harán transmisiones en las redes de festival. Al compás de son, concierto en tu calle, jaroche y muchos conciertos que... Julio González mencionó que a pesar de estar en semáforo amarillo, el concierto de clausura se va a realizar en el Parque de las Palapas con 35 artistas y los participantes del coro de la ciudad de Cancún. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!